La bienvenida para todos y todas a un nuevo video de mi canal Hoy el segundo capítulo de esta nueva sección de desafíos que tuve el placer de inaugurar con Gachete Sierra Hoy un invitado muy pero muy especial Se viene el cantante de cumbia, la rompe toda y está en el cantando 2020 con Ángela Leiva, le va muy bien Pero vamos a conocer su faceta futbolera, hincha de boca, lo presento a él Brian Lancelota, adelante Brian Brian Todo tranqui, como va eso? Bien, acá andamos, todo tranquilo ¿Cómo me pasa? Hace años que no agarro una pelota Y hincha de boca, vas a la cancha seguido? No tengo el tiempo, pero me gustaría mucho, de verdad, pasa que nosotros vivimos al revés Cuando la gente va a la cancha, nosotros estamos volviendo de gira, entonces como que tampoco están los tiempos, viste? Y decime, ¿quién te hizo hincha de boca? No, yo solito, yo sabía lo que era bueno de chicos ya ¿Cómo te ves contra Racing el miércoles? No, no vamos a decir nada, que pase lo que tenga que pasar, pero yo le tengo mucha fe a mi boca, obvio Siempre fe, siempre positivo, ayer también estábamos con la positiva Así que nada, bien Los penales tranquilos Y en un momento se veía complicado, viste? Pero después tuvimos la mano de arriba, el de arriba no El lleguito seguro no dio una manita Decime, ¿cómo te ves con este desafío? Lo inauguré con cachete sierra Vamos a hacer dos intentos de jueguito cada uno El que hace más jueguitos Bueno, es el que gana el desafío Y después vas a jugar al futboling Dale Bueno, arranca Brian Lancelota con los jueguitos, eh? Cinco en el primer intento Eh, pará, pero estábamos platicando, no me dijiste No, pero estábamos por el segundo intento Esto lo ponés en blanco y negro y lo editás Y ahora vamos con el bueno Vamos con el bueno entonces, Brian Lancelota Vamos con el bueno El primer surto malo del equipo No, 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 soy bueno, soy bueno Cuatro, cinco, seis, siete Siete jueguitos Siete jueguitos para Brian Lancelota No me traje los botines La tiene Vlad y la pisa la masa La va a levantar y se le fue, se le fue Listo, cagó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, 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 dos ¿Listo? Sos un perro, hiciste dos nomás Señoras y señores, hay ganador del primer desafío Me fue mejor que con cachete porque cachete me mató Lo que pasa es que cachete está más armadito deportivamente Yo soy cantante, yo estoy para otra cosa Se viene el segundo y último desafío de la noche Ahora le sale re bien Segundo desafío de la noche Brian Lancelota va a comenzar Brian, decime un tema para mandar esta sección Este es conmigo, el último que aquí adelantó yo no debería querer No debería quererte, suena ahora entonces A ver, explícale a él Porque a mí no va a entenderme si le digo ¿Cómo está eso de que solo soy tu amigo? Los amigos no se besan Así como lo hicimos A ver, explícale a él Y vamos con el segundo desafío de la noche Brian Lancelota va a tirar al footballing ¿Cómo le va? Tiene tres intentos Vamos Segundo tiro de la noche Dale que el viento Brian, se acomoda Se acomoda Último tiro de la noche Para Brian Lancelota Ya lo pasó a cachete sierra Dale que el viento le tira a los palitos La culpa de todo es el viento Tercer intento de la noche A ver, explícale a él Porque él le barrará la pelota Voy, ¿eh? Está fuerte, viste, viste, viste Viste, viste, viste Claro, viste, viste Viste, viste, viste Viste A ver, le barra No lo cante, no lo grite, no se abrace Rápido, rápido, que la gente quiera pasar Otra vez fuera ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Más allá, es por cada tiro! ¿Perdiste? ¿Y por cada tiro perdiste? ¿Te quedaron nomás? ¿Tiro a dos? ¿Ya te pasó? Claro, si tira a dos me pasó A ver, mirá ¡Cuidado! ¿Qué te dije? ¡Gané! 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 ¡Gané, me vuelvo loco! ¡Gané, me vuelvo loco! A ver, hagamos la sumatoria Yo de primer tiro tiré toda ¿No? ¿Estamos? Un strike Un strike Un strike Tiraste nueve Y la tercera tiraste ocho Esto era sobre treinta ¿Me entendés? No me explicaste eso No tenía que haber dicho Bueno, chicos Esto se va a terminar de definir En el bar de este video del editor ¿Lo verás? Esto es como el bar Pedimos el bar Pedimos el bar Entonces se verá Brian, ¿qué es lo que se viene próximamente? Nada, acabamos de lanzar una canción el viernes pasado Se llama No debería quererte Así que están todos más que invitados A mi canal de YouTube A mis plataformas digitales Para poder escucharlo Se están reabriendo cositas Así que un prontito Vamos a estar haciendo shows presenciales Nada, muy contentos El cantando a pleno Queremos llegar a la final Queremos ganar Hoy hay cantando Así que no se lo pierdan Qué lindo haber tenido a Brian En esta nueva faceta Como futbolera Hincha de boca Hincha de boca Yo soy mejor ¿Cómo se dice? Hincha pelota También le mandamos un saludo A toda la gente que estuvo en vivo Viéndonos hoy Y Brian, yo te agradezco muchísimo Que sigan todos los éxitos Y un placer tener en mi canal Suscríbanse Y denle me gusta si les gustó Y por acá abajo dejo la red de Brian también Nos vemos Nos vemos